Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan mi cor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Que me lleven canciones cuando ya me haya muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan mi cor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar Esta es la última fiesta que este cancionero les va a acompañar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!